Gracias Carlan Y entonces ¿Eran todos? Bueno como ven, nada Nada de lagueo, creo que me equivoqué al principio Cuando les dije que no Como ven, estamos jugando todo en ultra Y si lo soporta, estamos jugando duelo De escuadra, digo clasificatoria En Battle Royale, no es clásico Es Battle Royale, como tu ves Nada de que, porque muchos juegan, no se si Le tienen miedo a bajar los puntos La mera verdad, nosotros no tenemos miedo Hola que tal amigos, como están, bienvenidos a mi Segundo canal de Suite36 Gracias por estar aquí Aquí nos vamos a estar dedicando a Traerles pruebas de rendimiento De los celulares y vamos a estrenar El canal con este celular que es un Celular Samsung Galaxy A22 Como ven aquí está la caja Se las muestro, Samsung Galaxy A22 Y este es el celular Vamos a estar haciendo la prueba de rendimiento De los celulares que vaya comprando para hacer Tutoriales en el canal principal de Suite Si tú vienes por allá, muchas gracias por estar aquí Y este, y vamos a ver Qué tal corren los juegos Si tú tienes algún celular que yo Deba de comprar para hacerle test También este Acepto comentarios Así es que vamos a Encender el celular Como ven yo ya lo tengo encendido Vamos a ver que no hay nada en En, ¿cómo se llama? En el menú No hay nada en la barra de tareas Ok, entonces es Como vemos Déjenme borrar esto Ok, déjenme limpiar la RAM Está en 2.2 Y quedó en 1.8 GB Recuerden es un Samsung A22 Y es, bueno entonces 4 GB de memoria RAM Y 128 de almacenamiento interno Y como ven lo acabamos de limpiar Y me bajó de 2.2 Ok, me bajó a 1.7 Entonces está bastante fluido Y vamos a hacer la prueba de rendimiento Pero con la Con Free Fire Porque Free Fire es lo que más juego Les podría traer Si ustedes quieren que les traiga Prueba de rendimiento Con otros juegos Díganmelo Para empezar a jugar otros juegos Y saber qué tan Bueno soy en esos O empezarme a A ser más bueno en esos juegos Para que ustedes puedan ver La prueba de rendimiento Lo hacemos en Free Fire Porque es el juego que más Que más consumo Vamos a abrirlo Para que ustedes vean Cuánto tarda en entrar Chequen Recuerden Es un celular Samsung A22 Si tú quieres que compre Otro tipo de celulares Dímelo Para hacer la prueba de rendimiento Voy a estar trayendo Pruebas de rendimiento Y estrenamos el canal Con este Samsung A22 Bueno Esperamos a que entre No le estoy cortando Para que ustedes vean Cuánto tipo tarda Ok, iniciamos Perfecto Ustedes vieron cuánto tiempo Se tardó en entrar Vamos a Cerrar todo esto Bueno Ya estamos aquí Y yo te voy a dar De antemano La configuración Porque yo ya la estuve probando Si te lo traigo al canal Es porque yo ya estuve probando Cuáles son las Los gráficos Que aguantan Para este celular Pero primero vamos a checar El brillo El nivel de batería Está en 90% Para que tú veas Cómo empezamos En 90% Y vamos a subirle El brillo aquí Aquí Ok Para que tú veas Que da bastante brillo No le subo más Porque no tiene caso Pero este Para que tú veas Cuánto aguanta También tengo activado Su modo de Este Que se llama Modo prioridad Miren Como ustedes pueden ver Es modo prioridad Con eso Hace Que hace el modo prioridad Bueno te quita las notificaciones De la pantalla Llamadas Cualquier cosa que te estorbe Y hace que el wifi Se vaya directamente Solamente al juego Y no esté concentrado En otras aplicaciones Es decir Este Elimina todos los obstáculos Para que tú puedas jugar muy bien Y se te laggeé Lo menos posible Lo voy a ponerme En ultra Alta resolución Sombra Se juega muy bien En el celular La verdad no hay ningún problema Pero este Si se Si se laggea en ultra Ahorita van a ver Le voy a poner Vividos Y FPS Altos Siempre lo trae normal Lo ponemos en FPS Altos Aquí te aclaro De antemano Te lo trae Como viene de fábrica Es en ultra Alta resolución No Sombra Y FPS Así es como te pone Para jugar Ok Así te dice Y te recomienda Pero de tomo se laggea Nosotros lo vamos a poner Completamente en ultra Vivido FPS Altos Y vamos a probar Vamos a esperar A que Nos invite Kevin o Alondra A la escuadra Que son este Con las dos personas Que yo juego Ok Ustedes ya los conocen En el canal Bueno Vamos a irnos a escuadra Para que tú veas Que tan pesado A ver déjame ver Cómo se ve mejor Si le subo el brillo A ver Así Ok Lo vamos a poner así Bueno Vámonos en escuadra Para que ustedes vean Que tan pesado es Porque ustedes saben Que donde más se laggea Es cuando juegas en escuadra Con los compañeros Vamos a Este A ver en cuánto tiempo Entra A la pantalla principal Recuerde Estamos jugando Todo en ultra Para que tú vean Activamos el modo Prioridad A ver si no se tarda En entrar Ok Aquí vamos entrando Fíjense cuánto se tarda En entrar Ahí ya entró Y en qué minuto Entra Vamos a ver Ok Entró en 30 Más o menos Como en 30 31 Ya me fijaré En el postproducción Pero entró más o menos En el minuto 30 Y como ven Estamos todo en ultra Y ahorita No se está desfasando Miren Se puede jugar Bastante bien Miren Ahí ya empezó Con lag Vieron Te soy sincero En el lobby Ya está Lagueándose Se siente Miren No sé si alcancen A notar Aquí los voy a dejar Para que ustedes vean Que Miren Como ya se laguea Ven Ven como se va A tirones Se va trabando Entonces Yo he visto tutorial Yo he visto Hatcam Que hacen de esto Que Déjenme bajarle un poquito Ok Le vamos a bajar ahí Yo he visto Tutoriales Donde Este Digo Hatcam Donde supuestamente Lo ponen en ultra Y no se le laguean No sé cómo le hagan Porque La verdad es que Si se laguea Y es O sea Tengo aplicaciones En segundo plano Si tú no quieres Que te desfase Absolutamente Nada Tienes que descargar Desinstalar Facebook Instalar Instagram Y todo eso Bueno Vamos a quedar Aquí en Brasil Que es donde Siempre caemos Pero Yo Yo te lo estoy probando Por aplicaciones Que tú te quieras salir A revisar Etcétera Mira Vamos a ver Si ya en el En el lobby Se lagueó Miren Aquí ya hay Ligeros Como desfase Como trabas Bueno Sensibilidad ¿Qué tal la sensibilidad? Pues está Está buena No está como un iPhone Ustedes saben que los iPhones Son de una sensibilidad Bárbara Ok Tengo gente Me voy a bajar Me voy a bajar Y ya tomaron Una londa ¿Lo tumbaste? ¿No te escucho? Ok Espera Ahí va Para arriba Lo dejé tocar Ok Lo Bajaste No Se nos fue ¿Cómo crees? Eh No Kevin ¿Dónde? ¿Estás en el baño? No Eh Es que no me vio Qué barraros Cómo se dejaron Tumbo Ahorita Ahorita los rescato Esperen un tatito Les estoy haciendo la prueba Ahorita seguimos comentando Qué tal se siente Se la llame bien por mí No Me van a matar Silenciador Silenciador Vámonos Como ven Se está jugando Muy bien En Ultra Se está jugando Muy bien Bueno Hasta ahorita no se está la llano Perdón que no me esté concentrando Es que Gracias carlan Bien Entonces Eran todos Bueno como ven Nada Nada de lagueo Creo que me equivoqué al principio Cuando les dije que no Creo que ha de haber sido otro celular Que revisé Pero es mejor probarlo así en vivo Para que ustedes vean Qué tal funciona Bueno Ustedes ven que yo juego a dos dedos Si ustedes juegan a tres dedos Cuatro dedos Ocho dedos Pues va a ser mucho más fácil Bueno Ven las sombras Todo Vamos a rescatar rápido A Kevin y Alondra Como les digo La sensibilidad está muy bien No he sentido nada de lagueo Estoy jugando Todo al Ultra La verdad no se me ha lagueado nada Ni se ha desfasado el juego Ni Ni se ha subido el ping Ahí como podemos ver El ping como que de repente se sube Hijo A ver si no me llega nadie A ver si no me llega nadie Como ven el ping de repente se sube Pero ese es problema de Ya les grabé un video Si te interesa Saber por qué se sube el ping Aquí te lo dejo arriba Ponte Ay Cochinada no se pone ¿Ya no sigue cargando o sí? Sí Sí Me va a matar Me alejo No puede ser No puede ser Vamos a ver ahora sí en qué entra A ver Vamos a prestar atención Ok Entra en 32 segundos Como ven Entra en 32 segundos Bueno Donde se laguea Ya vimos que es en el lobby En el lobby No se laguea en otro lado Más que en el lobby Y que íbamos a ver Ah sí La prueba de sonido A ver vamos a escuchar Miren Este es el máximo Ustedes lo escuchan muy saturado Pero es porque este Pues no es un buen micrófono El que tengo Pero miren Se escucha recio Ven Tiene un muy buen sonido Ahí se los acerqué un poquito Para que ustedes lo escucharan mejor Pero tiene muy buen sonido Le voy a bajar un poquito Para que ustedes puedan escuchar mi voz Que es lo que interesa Bueno Vámonos a Clock Tower Si a ti te gustan este tipo de videos Déjamelo saber en la cajita de descripción Si tú quieres algo en específico Que Que Ustedes Saben que Ustedes me nutren De lo que quieran saber del celular Si es que te interesa comprártelo Yo es con el celular Que estoy jugando ahorita Porque Este Pues es con lo que estoy haciendo tutoriales Entonces parte de un tutorial Es hacer una prueba de rendimiento Mira Nada de lag No me está dando nada de lag Yo que hablé mal del celular al principio ¿De altas ventanas? Sí ¿Arriba? Ah sí Casi ¿Te llegó uno? No Es que está uno arriba ¿no? Uy ya tengo preciso Vamos a ver el preciso Vamos a ver el preciso ¿Qué tal? A ver Vamos a ver con esto Ok Uy buenísimo el preciso Muerto ¿Mataron a los demás? Yo dos Dos Bien Como ven Preciso También sale muy bueno Perfecto Recuerden Si ustedes quieren saber algo más Díganmelo Dejen en la cajita de descripción Y podemos hacer otro video Con este celular Si tú quieres que revise otro Próximamente les traeré Otros videos Otros Este Depende de cómo vaya comprando Los aparatos Este Tenía Lástima que no lo había hecho Antes Pero tenía el El Poco X3 El normal Antes de que salía el Pro Para ver que tal funcionaba Miren Hasta ahorita ya llevamos 15 16 minutos De empezado El test Y no se ha No se ha Lagueado para nada Miren que se ve Se ve todos los gráficos Toda la sensibilidad Miren Ustedes vieron lo estable ¿Cómo uso la configuración? La configuración la uso así Todo al máximo El general En 100 Y los demás Mira de punto rojo Mira 2X Mira 4X Lo tengo en 0 Mira de francotirador Lo tengo en 25 Y como ustedes pueden ver Mira el 4 Muy estable Ahorita nos lo tomamos de 1 No se pone por dónde le dimos Bueno Miren ahí sentí un poquito De la Pero es muy poquito A ver Vámonos a campo abierto A ver que tal Tengo 100 pesos Acá está Acá está Acá está Kevin Vente 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 A ver Ah lo bajaste Bien Bien Alondra Ah bien Lo bajé Buena No me puedo currar ¿A poco no tengo Un botequín? No No tengo Un botequín Ahorita me curo ¿Llegó más gente? Bueno 0 lag Ya tuvimos 2 enfrentamientos Y no hay ningún lag Vamos a Ay Qué garré Qué garré Ok Vamos a usarla acá A ver que tal se ve Se siente Bueno Hasta ahorita Se levanta la mira bien Recuerden No la levanto de una Porque pues no tengo instalado hacks Ustedes están viendo Lo más que se puede Conforme yo puedo hacer Recuerda Si tú levantas mejor la mira Pues De una ¿No? Uy gente ¿Dónde está? ¿Dónde se reviva? Hijo Entonces van a volver A quedar aquí ¿Lo bajaron? No Sí Ago que sí No Ah sí Buena Yo estaba jugando En suave Pensando que Que no se podía Pero la verdad Es que sí se puede Miren Miren nada más Qué bonito se ve Ya después le traeré Del Poco X3 Pro A ver qué tal funciona Pero pues si este no se laggea Que se supone que es mejor Del Poco X3 Pro Lo que tiene este celular El A32 A22 Perdón Es que tiene una pantalla Super AMOLED O sea Se ve muy bonito Se ve realmente Y si tú te preguntas Si se sume Miren No se sume Le voy a apachurrar Le estoy apachurrando Miren Parece vidrio No de plástico Miren Ok Le voy a sumir Miren No se marca No se marca La verdad Es muy resistente Si tú tienes la maña Como yo Yo tengo mucho la maña De estar apachurrando La pantalla Así abriéndome La uña Este No tiene ningún problema Bueno Vamos a seguir buscando gente ¿No? Bueno recuerden que estamos A 29 de Enero Del 2022 Y A esta fecha Más adelante Les traeré nuevos videos Para ver En actualizaciones futuras Pero ahorita Funciona bastante bien El celular No tenemos ningún lagueo Ya tenemos rato jugando Uy No No puse la pared No Ay me mató Si Ah me revivieron A ver Espérenme Allí va a cortar El video Espérenme Vamos a caer Caigo en mi loot ¿No? ¿Me he looteado? El compa No Yo creo que si ¿Vas? ¿Cómo me salió De este cuate De repente Así ¿Hay gente? Ok Espérenme Espérenme Ya lo íbamos a dejar ahí Pero mi Escuadra me revivió Bueno Fluido Se siente fluido ¿Quién se robó Mis paredes? ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas tienen? Y se llevó mi mira ¿Cuántas tienen? ¿Me da 5? ¿2, 3, 4 ¿Otra? Bien Ahora sí pude poner la pared Vamos a ver Preciso ¿Qué tal? Este ¿Me dejaste la mira? Ah Simón ¿Dónde está? La pared Bueno No La verdad Tiene buen preciso ¿Hay más gente? No 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 Quedaste en medio ¿Qué? Ahí está Mientas 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 Alguien que tenga un botiquín Porfa Ah buenísima Buena ¿Dónde está nada? ¿Sigue? ¿Hacia dónde? ¿Hacia atrás? ¿Lo dejé a toque? Hijo Lo dejé a toque No ¿No lo bajaron? ¿En dónde? ¿En la garita? Ah ya va Ya lo vieron Va cruzando Justo pared Ahí se la tumbó Se está andando del otro lado ¿No se lo tumbaron? Bueno ¿Dónde está el otro? Lo tumbé Lo tumbé En la casa Adelante de la casa Dos pisos Ahí donde va Que Afuera No veo más gente ¿Dónde qué? En la cerca ¿Te bajaron? Sí No inventes que Tengo dos cintos Alana ¿Está en la cerca ¿Dónde? ¿De aquí enfrente? Ajá Ahí viene uno Ah no Es nuestro compa Ah este es tu loot Ok Según yo hay gente Aquí en En esta casa ¿No? ¿Al de aquí adentro? Sí Pero eran dos ¿O murió Lolo? No 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 Faltaba uno Bien 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 Hasta ahorita va bien La prueba de rendimiento Cero lag amigos Seguimos en lag No hay desfase Cuando usas la mira El cuatro No hay desfase ¿Ah están arriba? Ya remate Bueno aquí ¿Te lo remate? Sí ¿Dónde? 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 Ahí viene uno Para el piso Para el piso Y lo está rescatando Espera 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 No No puede ser Que me están matando Todos Cerramos Ah Casi Hay como que me quiso A un laggeo Pero yo creo que fue Porque me mataron ¿No? Bueno amigos Pues bueno Ya está Como ustedes vieron La prueba del rendimiento Bastante bien Funciona muy bien Si tú quieres que te lo traiga En otra calidad Déjamelo en la cajita De descripción Espero te haya gustado el video